En el año 44 a.C., el Senado romano estaba sumido en conspiraciones y traiciones. En medio de esta atmósfera, Julio César, el líder indiscutible de Roma, es asesinado por aquellos en quienes confiaba. Pero lo que muchos no esperaban era el contenido de su Último Testamento. César, sabiamente, había hecho disposiciones para el futuro, y en un giro sorprendente, dejó la mayor parte de su fortuna, no a sus aliados políticos o generales leales, sino a un joven sobrino-nieto, prácticamente desconocido para el gran escenario de Roma. Ese joven, llamado Octavio, estaba destinado a grandes cosas. Con el vasto legado y la riqueza heredada de César, Octavio se elevó en poder, superando a sus rivales y consolidando su posición. Después de una serie de conflictos y maniobras políticas, emergió no solo como el heredero legítimo de César, sino también como el primer emperador de Roma, adoptando el título de Augusto.